En la música almoniosa de mi son, la cadencia cadenciosa que llegó. Tú lo bailarás, te pondrás a gozar, no te cansarás, no te agotarás. En la maña veleidosa de mi son, con la cadencia almoniosa que llegó. En la maña veleidosa de mi son, con la cadencia almoniosa que llegó. Que te llegará hasta el corazón, tú lo bailarás, te pondrás a gozar. Abre que voy, porque somos duros. Hecha manteca, hecha. A gozar. A gozar. Montuno, son montuno. Este son maravilloso, ese ritmo del montuno. Montuno, son montuno. Montuno, puré a los su melodios, pa' que cante su montuno. Montuno, son montuno. Este coro que yo tengo, que no lo tiene, no tiene ninguno. Montuno, que no lo tiene, no tiene ninguno. Montuno, son montuno. Montuno, 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 montuno. Ven y baila mi montuno, montuno. Montuno, son montuno. Montuno, el polvorín en calle, pa' los que viven en la losa en alto rey. Montuno, son montuno. Montuno, son montuno. Tú lo bailarás, tú lo gozarás, tú lo bailarás, mi china. Para que aprende a gozar, mi montuno. Para que aprende a gozar, mi montuno. Montuno, son montuno. Somos uno, oye mami, báilalo, si tu papi se cansó de bailar el montuno. Montuno, somos uno. Montuno, somos uno.